Según es el ingreso a la prensa fue restringido en el Hospital Temporal del Parque de la Industria, donde aún se trabaja contra reloj para afinar detalles previo a ser habilitado. Según indicaron las autoridades, a cargo de su construcción y funcionalidad, se aplicó un químico para la desinfección de las áreas que darán servicio a los pacientes con COVID-19. El ingreso de personal de varias empresas que llevaban bombas de agua, baños y otros materiales como hierro y otros fue permitido. Se armaron varios toldos en las afueras de los salones que atenderán a los pacientes. En el interior solamente se permitió el ingreso de la Policía Nacional Civil, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, personal del Ministerio de Salud y vehículos oficiales. Afuera permanece presencia perimetral de agentes de la Policía Nacional Civil, agentes de la PMT que verifican que se cumpla la reducción de carriles. Recuerde que el carril derecho de la Sexta Calle es únicamente para quienes ingresarán al Parque de la Industria, ahora Hospital de Campaña número uno.